No prometo joyas, no prometo nada No prometo oro, no prometo rosas, ni cuentos de hadas No voy en carroza y si tú me rozas la piel se me inflama Y si tú me besas yo te salgo rana Me gustaría romperte a reír, que mis ojos nunca vieran llorar A mi princesa, mi flor de alelí, a mi pisar en el caminar Me gustaría enseñarte a volar y desde arriba juntos mirar hacia atrás Me gustaría poder solapar nuestro principio y nuestro final Te llevaré a mi mundo imperfecto, contemplarás de cerca mi tormento Te mostraré lo que no imaginamos, imaginemos que no estamos muertos Te dormirás desnudita en mi pecho, vaciaré con tus labios mis versos Yo solo siento, yo nunca prometo, imaginemos que estamos despiertos No prometo, Troya, no prometo nada Pero antes de todo, bañate en mi lodo, mi reina de Saba No disfrazo cosas y si tú me rozas se me calababa Y si tú me miras, pierdo la palabra Me gustaría evitarte el sufrir Me encantaría dejar de escuchar, yo solo quiero ponerle ya fin Trenos y lluvias sobre tu mar Me gustaría poder contemplar Tú y yo fundidos, latiendo a la par Me gustaría poder solapar Tus sueños, mi realidad Te llevaré a mi mundo imperfecto Contemplarás de cerca mi tormento Te mostraré lo que no imaginamos Imaginemos que no estamos muertos Te dormirás desnudita en mi pecho Vaciaré con tus labios mis versos Yo solo siento, yo nunca prometo Imaginemos que estamos despiertos Imaginemos que nada tenemos Que cero problemas, que no existe el miedo Que somos dos solos, leales compañeros Te canto sincero Desde mis adentros, yo nunca prometo